¡Bum! 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 Terrible lo que pasó pasa el chisme mi bebita fiu fiu. ¿Chisme de qué? ¡Jajaja! El vinagre aventó un lujanes. Besito dinos la verdad, le bajaron el internet al glóguio si o fue cosa del destino. Yo le bajé el internet al Globler Yo fui quien le bajó el internet al Globler No me venga acá Se está reclamando de que Oye, porque apagó Y esto Lo que sí yo acepto Es que yo sí le apagué ese Apagué el internet al Globler Porque sí estaba palteando ya ¿El Globler no se molestó por eso? No ¿Cuál es la sensación? El Globler palteó cuando llama a su viejo Lo van a abandonar otra vez ¿Ha llamado a su viejo? A mí me dijeron corta Corta el stream porque iba a llamar a su papá Así que corté ¿Pero qué pasa con el Globler? El Globler apagó el stream Porque tenía que salir con la texta Dime que tomar un taxi Y Globler no manejó No, no, todos han ido en taxi No, no hay manejado